¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, grado! Jueves, prueba sorpresa y es la última chance que tengo para poder llevarme cinco minutos para el desafío inigualable. Hoy es sorpresa y espero que la sorpresa sea tan buena como fue la técnica. Participantes, ¿cómo están? Llegamos al día jueves, día de sorpresas. Es el último día que tienen para deslumbrar a nuestro jurado y convencerlos que quieren convertirse en el mejor pastelero amateur del país y llevarse el superpremio de 1.500.000 pesos. ¿Quieren saber qué van a tener que hacer en el día de hoy? Sí. ¿Sí? Todos los días salen con algo distinto. Que una vez en equipo, otra vez en pareja, que hacer una mega torta. Este día gris, nublado, con llovizna constante, acompaña un poco el desafío sorpresa que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque nos transporta a Londres. ¿Qué se hace en Londres? Es el five o'clock tea. El five o'clock tea. Con este bello clima que nos acompaña en este campo, van a tener que hacer dos preparaciones para acompañar un riquísimo té. ¿Puedes traerme una copa de té, señor? Pero hablemos de Argentina. ¿Qué cosa nos gusta a los argentinos merendar? ¿Qué tingle? ¿Qué tingle? Una merienda hecha y derecha, con un buen matecito. Me cuido bastante, pero por el fin de semana me gusta un sándwich con un gin tonic merendar. ¿Está mal? No, está perfecto. Bueno, o una porción de torta con café con leche o masitas finas. Bueno, a mí me gusta el té y esos tés como largos, en donde primero comes unos sanguchitos, después algún alfajor, un budín, termino con alguna torta. Me gustan los domingos como un tecito a la tarde, alguna galletita o alguna torta casera. La hora del té se agrada en casa, entonces, mucho té, varias teteras, sándwich, algo salado, tortas, alfajores. Ya es la comida. A la noche, algo muy ligero, muy liviano, y todos a dormir que al otro día de escuela. Y la merienda se hace el domingo y a la noche no se cena. Bueno, pasteleros, por eso mismo nosotros los argentinos nos gusta así como lo contundente, lo salado, lo dulce. Van a tener que hacer una torta invertida. ¡Qué rico! Upside down cake. Y un sándwich totalmente horneado y preparado por ustedes. Un sándwich salado. Lo que nos piden básicamente es una merienda, salado y dulce. Bien argentino. ¿Jurado, consejos? Presten mucha atención a la torta invertida y a la fruta que elijan para hacerla. Recuerden que la tienen que desmoldar en caliente para que se despegue y salga bien, pero rellenar en frío. Eso que tienen por ahí, que es el salero, que lo han usado poco, hoy lo van a tener que usar muy bien, porque esa preparación salada tiene que estar al nivel de lo dulce que es esta carne. Sorprendanos. Están en Bake Off. Pongan su sello en cada una de las preparaciones que nos traigan. Bueno, pasteleros, como bien, jueves de sorpresa. Tendremos que salir de la carpa. Los voy a acompañar a que se dirijan a un mercado. ¿Mercado? Tremendo. ¿Jurado, nos esperan acá o vamos todos? Sí, 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 sí. Elijan bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué lindo! A ver, resupanasto. Vamos. ¡Ay, me encanta este mercado! Me copa mal. Vamos de compra y encima no hay que pagar. Listo, me llevo todo. Este es mío. Hay limones. Hoy elijo, sé qué materiales tengo para cocinar. Mejor imposible. Pan rallado, pan rallado. Chicos, después no vamos a poder volver a salir, así que traten de pensar bien todo lo que van a necesitar para sus preparaciones. Ir al mercadito está tremendo. Muy, muy bueno. Preparaciones para el horneado salado, el horneado dulce. Allá, allí no. Amapola. Me encanta ir a buscar mis propios ingredientes. Amo ir a buscar mis ingredientes. Harina común busqué acá yo. Me llevaría todo de ese mercado. Todo. ¿Ya estamos? Dale, sí, estamos. Vamos. Diez puntos. Qué bueno. ¿Regalo? Ah, gracias. Flores del campo. Bueno, espero que hayan recolectado todos los ingredientes que necesitan para este desafío sorpresa. Para estas preparaciones dulces y saladas, ¿tienen? Una hora y media. ¡Sí! ¡Qué poco! No, imposible. Hay que saber organizarse y estar concentrados en lo que tienen que hacer. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Preparados? ¿Listos? Ve, ve, pao, pao. ¡Oh! 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 ¡No, no, no! Estuvimos pensando, como es un jueves sorpresa agregar una cosita para el té. Además de la torta invertida y el sándwich, van a tener que hacer algo más. ¡Ay, sí! Esto no es nada más que dos profiteroles, uno más grande, otro más chiquito, con su craquelín, van a estar rellenos y unidos por una crema. Fácilísimo Yo no sé cómo se hace Nunca la hice No sé qué va a salir de todo esto ¿Hora y media o les agregamos un poquito más? Sí, dos Mínimo dos horas necesito, muchacho Es un sándwich y una torta Que la hace mi mamá Mi mamá le hace 20 minutos la torta chica Nos tienen que dar más tiempo Pero yo les digo algo, les dan dos horas y cuarto Y traen maravillas Son las responsables ustedes dos, yo no estoy de acuerdo Las mujeres te han ganado Así que Pasteleras, Pasteleros van a tener Para este desafío sorpresa de día jueves Dos horas y cuarto Hoy claramente lo más difícil es La religiosa, apareció el sopetón Y aparte yo no soy muy religioso Pasteleras, Pasteleros Último desafío de la semana Preparados, ahora sin ninguna sorpresa más, ¿no? No, ya está Ya está, listos A hornear Hoy tengo que estar full concentrado ¿Alguien tiene un rallador que me preste? Ahora te lo devuelvo, bueno Gracias Arranco la prueba y pienso en organizarme con el horno Porque hay que cocinar tres cosas hoy Panes, torta y religiosas Lo primero que hago es la masa del pan Para después dejarlo un ratito y que leve Y después poder amasarlo ¿Eh? ¿Perdón? ¿El pomplemú? ¿Qué es el pomplemú? El pomero en francés Mi amor, pará, pará, pará Yo te enseñé cómo se corta Ay, yo aprendí también Bueno, no, porque ya me pone nervioso Ya estamos en una semana Frena ¿Es abismo? Sí Dame, escucho, serrucho Ahí te lo tenés Serrucho Serrucho Esta noche Ay, serrucho Chicas, tienes que verlo conozco ¿Qué baile? Es re, Carlos Paz Serrucho Serrucho Esta noche Ay, serrucho ¿A qué se refiere con serrucho? No sé ¿Ves? Así Mi torta invertida Es de cítricos Con un relleno de crema y ricota Con romero ¿Qué vas a hacer de salado? Eh, un sándwich de bondiola Yo veo jalapeños ¿Para qué son? Voy a hacer unos jalapeños caramelizados Para el sándwich de bondiola Yo te quiero decir algo No es un sándwich que me voy a tomar con una birra Ok Le cuento mi idea Y ya me la baja Vamos Chao, Pauli Suerte Voy a hacer una torta invertida de ananá Rellena con una crema pastelera Voy a hacer unos sándwiches Con una masa de leudado rápido Que van a ser de pollo Y voy a hacer Las monjitas Las monjitas ¿Qué sé yo? Que Dios me acompañe ¿Qué estás haciendo ahí? Masa para focaccia Y la focaccia con ajo y cebolla Esta va a tener Tomates cherry Romero Sal gruesa Y almendras Un montón A mi focaccia Hoy no le va a faltar nada A ver tú ¿Y la upside down candy? ¿De qué la vas a hacer? De peras Rellena con una mousse De queso mascarpone Y decorada con la misma mousse Yo confío en vos Bueno Confío mucho en vos Te queremos Chau Gracias Vamos Pago Fuego Ay Frená Frená ¿Qué pasó? Ah Duraznos Mirame Se levantó mal Se levantó malo Acaramelaste el molde abajo ¿Se hacía caramelo? Carlitos Contale a Pau Que sanguchito Le vas a hacer a ella Un bagel Redondito como una dona Claro Exactamente Con doble cocción Como lleva el bagel Por supuesto Primero hervido Bueno en realidad no se hierve Si no que se Se cocina en agua Y después se pasa por agua hervida Y después va al horno ¿En serio? ¿En serio? Eso hace que Por dentro sea Súper húmedo Y por fuera muy crocante ¿Hay olor a manteca quemada no a sed? Sí Los atrae El olor de mi manteca quemada Bueno esta no es la que te acabo de tirar ¿Y dónde la tiraste? Porque tiene un olor espectacular Por ahí te sirve No pero mirá lo que era Esto es manteca no a sed Pero no me sirve Para lo que quiero hacer ¿Por qué es manteca no a sed? Que lo voy a Bagel con doble cocción Sí, obvio La proteína que voy a utilizar Es un salmón rosado Que lo voy a hacer tipo tataki ¿Y qué más lleva Del sándwich de tataki? Lleva Bueno pepinillos Un table de queso Eso no decís que Que meterlo en el horno Un poco Para que se caramelice La azúcar Tiene su receta Yo no me meto más ¿Qué cosa? Yo pienso Yo la conozco con caramelo ¿Vos la conocés así Con azúcar directo? Porque va a ser una invertida De durazno Está bien, perfecto Que le voy a poner La masa de Como si fuera una tarta De ricota Pero con invertida De durazno Y nuece Y dulce de leche Como estás en este jueves ¿No? Estamos full Vamos chicos Calia Hola ¿Cómo me gusta El té de las 5? Me encanta Bueno Tengo un pita Ya metí la La torta invertida Que voy a hacer de manzana ¿Qué le vas a poner De relleno al pita? Un bife de lomito Vuelta y vuelta Sí Con tabule Y voy a hacer tipo Un laven Pero como no tengo laven Voy a hacer tipo Tengo queso crema Le voy a poner limón ¿Qué? Vierda buena Dejemos de charlar Porque si no No vas a hacer nada La próxima traigo el té Y vamos a ir a tomar el té juntas Sí Tenemos que ir a tomar el té juntas Chino Pame ¿Cuál va a ser tu invertida? Mi invertida va a ser de manzana Pero se me está quemando Manzana Sí, se me está quemando El caramelo desde hoy No, bueno, no Cuidalo No, le doy más Me falta Un poquitín más Poquitín, ¿eh? Bueno, me encanta ¿Y sándwich? Un bagel con hierbas así ¿Ya hiciste bagel? Ya hice bagel Me extraña araña Bueno, dale, Chino Nos vemos, Pame Gracias Participantes, queda una hora cuarenta y cinco ¿Sí? Pasó la primera media hora Espero que estén muy, pero muy organizados ¿Sí? ¿Estás haciendo mayonesa? Sí No lo tenés que mover No lo muevas Hacé de vuelta Facundo Hola, Dolly Problemas con la mayonesa Sí A ver, levantá Despacito ¿Batiendo? Levantá, batiendo Ya No, ya no sale Hay que arrancar todo de nuevo Conseguí aceite Lavá todo bien Porque esto No va a andar No es mi día Gisela Está llamando al rescate ¿Qué sucede? Afilador de cuchillo No, que después me hace Que tengo que cortar esto Y no están muy afiladitos Después me hacen el meme Gracias, Dolly Pobre, ya la tienen con la Dolly afiladora de cuchillo Pero es lo más para todo, Dolly Ahí Vamos, seguí ¿Por qué eso está en lo más, Dolly? No, no, no Acá va Acá Vos tenés que tener la piel Acá, se a tener acá Y esto va bien en la base Chiqui, 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 chiqui Ahí va Muy concentrada ¿Qué estás con el pan? ¿Qué pan es? ¿El pan árabe? No, voy a... No, no, este no es el pan Este es el crackling para los... Ah, muy bien Muy bien, bien finito, eh Sí, la masa del pan la tengo acá Que ya casi está Es semi-integral Dale forma Dale forma Voy a hacer un panini semi-integral Que va a tener huevo Calabaza a la plancha Subo ya caramelizada Va a tener un poco de todo Pero vegui Y voy a hacer también la invertida Que va a ser de cítricos Con relleno de crema Yantilly Primero el pan Y después esto antes de que se enfríe Bien Perfecto, dale Gracias, Dolly Que Dios me ayude Ay, me quedo cruda A grandes problemas, grandes decisiones Me pongo y hago otra Emi Hola, Dolly Muy bien esta mesada, eh Y yo como que veo como un caos Pero bueno, si para ella está limpia Está limpia ¿Aparato bomba para hacer una mousse? Una mousse de limón ¿Y vas a rellenar? Sí Bien ¿Y la torta invertida cómo va? La torta está en el horno Ah, muy bien Es un bizcochuelo abudinado de azúcar rubia Sí Con arándanos Va a ser invertida de arándanos Bien, como vi peras Pensé que le ibas a poner peras Cambio de último momento En el mercado vi arándanos Así que me pareció arándanos Bien Bueno, yo creo que está súper bien encaminado Vetele con esto Sí, sí, gracias ¿Vos te competías cuando tomás el té? ¿Te tomás un espumante? No, no La obra del té es sagrada en casa Le decimos el té Pero hay mate Café Chocolatada Pero decimos Bueno, a tomar el té A las 5 de la tarde ¿Sos de la previa? No, no soy de la previa Soy de los aperitivos Eso sí Me encanta No, no Pero vas a una previa ¿Y qué tomás? No, no Generalmente no voy a las previas Bueno, vas al boliche ¿Y qué tomás? No salgo Soy muy de juntarme en casa Tanto ruido, tanto ruido No me gusta Ay, bueno Pero qué Ay, me decís que tu libro preferido Es la Biblia y me voy No sé si la Biblia es mi libro preferido Pero sí uno de mis libros de cabecera Tiene muchas cosas súper interesantes No, es que verdaderamente no salgo Porque yo trabajo en secundaria también Ay, se te mezcla el rancho Se me va Se me mezclan los de tu vida Claro, no puedo En el tren y parece el profe ¡Chao, profe! No, no, no se puede Es muy fuerte, sí No, no, hay que cuidar Carlitos, los bagels Hoy voy a hacer un bagel Relleno de rúcula Distinto a fiambres Untado con una lactonesa ¿La torta invertida? Eh, ahora la iba a controlar A ver si ya estaba ¿Ya está? Creo que ya está Divina Voy a dedicarme a esto Pasteleras, pasteleros Ya pasó una hora Queda una hora y cuarto Casi en la mitad del desafío ¿Vienen bien o no? ¡Sí! Chino, a ver Pamela, Pamela ¿Qué decís? Bien Eh, ¿se te pegaron algunas manzanas? No Creos Ah, perfecto Divina entonces Acomodala un poquito más De última podés hacer un poquito de caramelo Para ponerle encima Levantar el brillo Y que te quede más linda todavía ¿Sí? Uh, esos pametip Me los llevo ¿Sabes cómo? Dale, dale, dale Bueno, hermosa Gracias Gracias ¡Nah! ¡Nah! Esta cebolla ya está cortada muy gruesa Si va a ser adentro del sándwich Pero bueno, ya está Ya está Tenía el cuchillo un poquito desafilado Bueno, ¿por qué no me llamaste? Que yo afilo cuchillos acá ¿No viste? Ay, no sabía No sabía Sabía No sabía Doni, enseñame a afilar cuchillos Por favor, que los míos en casa No cortan ni la manteca Perdón Poco los memes Que hay míos, ¿no? Sí Madera Cuchara de madera No tengo No importa Robale a alguien Pedile a alguien ¿Alguien tiene cuchara de madera? Gise, vos tenés Hablen, hablen En una cocina se grita Cuchara de madera Ahí está Perfecto Ahí va Dejalo ahí un minuto Dejalo ahí un minuto Ahí Ahí un minuto De que se... ¿Ves? Dejalo ahí Que se levante Y después le echás ¿Qué le vas a echar? La mezcla de dulce Ok, listo Decí que está betú Y nos da unos re tips Para salvar ese caramelo Y que no se cristalice ¿De qué es esta belleza? Pancito, un panini Tiene todo ¿Todo adentro? ¿Y adentro? No, adentro no tiene Es semi integral Pero tiene parmesano ¿Sabés cómo se dice un pan está... Ay, te asustaste? No, sí Mirá cómo suena Está Sí Espero que les gusten los sabores Y que les guste esto De un sándwich vegetariano Yo soy vegetariana Así que va a ser sin carne Sin pollo O sea, por eso mi proteína Es el huevo No La voy a dejar afuera Tengo miedo De que me choricé En el coso Tengo miedo De que me choricé En las religiosas ¿Alguien tiene azúcar impalpable? No, no tengo chocas Gracias Ay, me quemé los ojos Pasteleras, pasteleros Última media hora Media hora final Para que se termine Este desafío sorpresa ¿Están bien? Sí ¿Estamos bien con todo? Profiteroles La preparación horneada Salada Lo dulce Última media hora Ah, tremendo Pau, ¿cómo estamos? Bien Los últimos En la recta final En la recta final Vamos a poner Un poco de orden Este desorden Es el que tenés Que controlar Mi estación Para sorpresa de nadie Es un caos ¿Un día? ¿Te voy a llevar A trabajar conmigo A espacio Dolly? Ay, sí Por Dios Para enseñarte Organizarme Organizarte Y a tener Todo impecable Y limpito ¿Qué tenés ahí? La bondiola ¿Tuvieron? ¿Hiciste? No Vamos, Gino Vamos, Gino Pasteleras, pasteleros Acá es donde puede empezar El caos 15 minutos finales Empiezo a ver corridas Caras de nervios Vengo pisteando como una campeona Pero me olvido un poquito De más el caramelo Y se hace una roca Se me pasó el caramelo, creo O cuando le agregué el agua caliente Estaba muy caliente Facu Mirame un minuto Mirame un minuto Mirame Mirame Frena Esto se agarra de acá Sí Y se aprieta ahí ¿Ok? Vamos, Damián Gino, dale Poné la base de la torta La, la, la Sí, sí ¿Qué es eso? Cabón, Dios Hola ¿Qué está esta? Pará Ay, no, me olvidé ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios No le puse vainilla, nada Si no, quedan 10 minutos Hacé de cuenta que no acabo de ver esto Bueno, chau Chacuera Ay, Damián ¿Qué hace el sándwich Arriba de la batidora, Gisela? Se me va a caer Pero claro que se te va a caer Poné en otro lado, mi amor Mirá lo que es ese sanguchón Te encantó Ay, que ves, está rico Bueno Por lo menos el visto bueno de Damián ya lo tengo Cime Cime Ay, ¿dónde estás? ¿Todo esto es tuyo? Sí Pero qué te es Somos tres nada más La viste a Dami con hambre Y les vi cara de hambre hoy ¿Y esta crema cortada para qué? Olvídate, olvídate Esa no está en la torta Dale, dale con las religiosas Me salieron muy grandes ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Bien Eh... ¿Qué te falta? Me falta la torta invertida que la tengo en el horno ¿Dónde lo tenés? En el horno Dale Sí ¿Por? Porque está crudo ¿Por qué? Está crudo Es un chiste, ¿no? Sí, ya lo tengo lista Es un chiste, ¿no? Dale un sopapo, por favor Era para ponerle un poco de onda Tampoco había que tomárselo tan así Para ponerle onda Ahora me voy a divertir yo cuando estés adelante Bueno, eso ya lo dejo a criterio de usted Por eso rezó Porque ven y tu enamores Rezó Y que mi vida decores Rezó Con tus gustos, tus colores Rezó Rezó ¿No lo sabés? Sí, bueno ¿Quién lo canta? A ver Eh... Yo sé, Emanuel Venía acá ¿Quién lo canta? ¿Qué cosas esas? Damián Sos un maldito cruel ¿Es pampita árabe? Pampita árabe Con relleno árabe Tabule Lomo Salam aleikum Salam aleikum Aleikum salá Salá Shukran ¿Cómo se dice gracias? Shukran Y... Habibi No Habibi 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 Vamos Habibi Escuchá, qué lindo te quedó esto ¿Te gusta? Esas dos almendritas, ¿cómo te gusta poner las almendritas? ¿Te molestan? ¿Otro toque? No, no, lo que... Lo que... Es para tres Para tres como yo No, yo me como todo eso No tengo el sándwich armado ¿Otra vez sopa? ¿Me limpiá el plato, por favor? ¿Sí, no? ¿Te ayudo con algo? ¿Me limpiá el plato? Gita, ¿alcanzo algo? ¿Me limpiá el plato? Se aparecen todos al ladito mío Pasteleras, pasteleros Participantes Dale, lo más importante ¿Qué es la carne? Un minuto ¿Esto también va acá? Último minuto ¿Jamón crudo necesitas, Gino? Gino, jamón crudo necesitas La cibre, la gisle, el fagre Todos ahí como... Vale, meterle Bueno, traelo, traelo por las dudas y vemos ¿Cómo por las dudas? Gino, acá te dejo esto, mirá Falta ganchi, panchi Y todos los sagitarianos ¿Listo? La torta, la torta La torta, la torta Porque no sé qué estoy ayudándole a él Pará porque en esto Se le va a caer todo Cada uno en su estación de trabajo Cuenta regresiva Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Pasteleros, un paso para atrás Bueno, vamos a empezar con la degustación De esta típica merienda De nuestro propio té Vamos a arrancar por Simena Yo creo que me va a ir bien hoy Sí, hoy me tengo más fe Hice un panini que es semi-integral Arriba le puse parmesano Que quedó bastante tostadito Es veggie Así que no va a tener, digamos Que quedó bastante tostadito, ¿está bien? Sí, el parmesano El parmesano Sí, sí, sí Ok Esta torta invertida la conozco un poco Sí ¿Se te hace familiar? ¿Esta temporada? Otra temporada, sí Es la misma que se hizo en un desafío técnico de la temporada pasada ¿Y esta? Es la religiosa con crema de Crema de café Y tiene un caramelo también Caramelo y de dulce de leche Y me tranquilizo ¿Esto les está gustando? Te digo que hay un muy buen trabajo El religioso está medio cabezón El sándwich Está muy bien Ay, qué bueno La religiosa está muy rica La crema de café está riquísima Me faltó un poquito más de similitud O digo, están un poquito desparejas en tamaño ¿Sí? Una torta muy fresca, muy rica Un poquito pesada La pusiste en la heladera La puse en la heladera, sí Error No es bueno comerla fría Gracias Gracias chicos Una evolución pero con broche de oro Seguimos, vamos a llamar ahora a Carlos No me alcanzan las manos para llevar todo Así que Emi me hace el favor de llevarlas religiosas Espero que no se caiga el convento Con huevo Guarda que te las tira Muchas gracias Nada Qué lindo se ve Es molé Sí, sí Con el tiempo que pasó No sé si Bueno Está muy bien la yema Aunque no cae demasiado Pero está Muy bien Esta es de Invertida de durazno De durazno Rellena con crema pastelera Bueno, al sándwich no le falta nada Tiene todo lo que tiene que tener un sándwich Tiene humedad Tiene queso, tiene verduras Tiene texturas, tiene huevo Tiene todo Estoy hecho Carlos, los profiteroles están impecables La crema de café es deliciosa Ese corazón de caramelo está súper bien realizada Esta prueba técnica Y tu merienda es súper apetitosa Gracias ¿Cómo crees que te salió la torta invertida? Se veía espectacular Pero sabes que está muy bien también de sabor Qué bueno ¿Sí? Mirá todo lo divino que tiene El trabajo ese del dorado ¿Viste, Damián? Te dije Funcionaba Gracias, Carlitos Muchas gracias Vamos, Charlie Vamos Yo también veo un crecimiento muy grande Y me gusta que el jurado lo pueda reconocer Seguimos Ahora es el turno de Facundo Vengo de una semana bastante complicada Así que esperemos Que por lo menos Estén ricas las cosas Un día accidentado No Tremendo Bastante bien lograda Están caramelizadas las manzanas Le pudiste hacer ese borde de crema Está súper húmeda por lo que se ve Las religiosas están un poco Comieron mucho Estas monjas Le dieron con todo Y contame ¿Qué tiene tu sándwich? Bueno, tiene un pan de ¿Cómo era? Chapati Chapati Con pollo Tiene huevo revuelto Con cebollas salteadas Tiene tomatitos cherry salteados Con manteca y tomillo Y tiene rúcula y albahaca Por favor, Diosito Barbudo, querido Que estén ricos los postres ¿Sabés qué le falta a este sándwich? Ponerle sal A la mayonesa y al pollo Bien Gracias, Dolly Hay buen equilibrio entre la fruta y la masa Falta un poquito de prolijidad por ahí en la superficie Algunas manzanas se te cruzaron un poquito Pero el sabor está muy rico Gracias, Pame Las bombas, sí, están generosísimas Pero vos sabés que están muy bien Está rico y está crocante por fuera Le falta prolijidad Sí Muy bien Gracias, Facu Gracias Me voy medio triste Pero conforme a la vez Porque, bueno Todo lo que me pasó Es el momento de Gisela Espero que les guste La combinación de sabores Y la originalidad también Esto es de foto Espero que también esté rico Sí, ojalá Qué rico está el begui Sí Y sabés que está rico Sí Venía segura con eso Se siente las 800 millones de cosas que le metí a ese sándwich Me encantan los sabores que elegiste Es una combinación imbatible Aunque en este tipo de tortas Como tienen mucha fruta Y además elegiste La ricota como ingrediente Necesitan una cocción muy precisa Y está un poquito húmeda por demás Para no decirme cruda Me lo quiso suavizar con que está demasiado húmeda Pero estaba cruda A las religiosas Las chiquititas de arriba Les falta un poquito más de horno Y están medio aplastadas Nos salieron bien impecables Muchas gracias igual Gracias, Giselle Gracias En líneas generales Tuve una buena devolución Diez minutos de horno Y tenía todo perfecto Seguimos Ahora es el turno de Paula Vamos, Paula Esto es un sueño No puedo creer Tener por lo menos terminada Un desafío técnico Era sorpresa Pero yo lo sorprendí a ellos Contame, ¿de qué es este sándwich, Paula? Es una bondiola desmechada Condimentada con azúcar negra Muchas especias Tiene un dip de palta Pepinos al eneldo Contundente Una colslo Qué rico Y el pan tiene romero Y después una tarta cítrica Con lima, naranjas, pomelo De relleno Tiene una crema Con ricota Y romero también Se ve muy tentador Particularmente el sándwich Está delicioso Me gusta el detalle Me parece divertido Así que te felicito Gracias Chicos, a Pamela Le gusta mi presentación Esta torta ya estuvo En una edición anterior ¿No? ¿La sacaste de ahí? Sí, tiene algunas diferencias Está rica Pero el budín está un poco pesado Una pena la pusiste en la heladera Sí, en el abatidor Estas tortas Es ideal Que no tengan heladera Porque el budín Es mucho más rico Natural A temperatura ambiente Sí Bien Pau Se fugó Como lo estaba buscando ¿Cómo rellenaste esto? Con manga Ya sé Pero pusiste La crema de café Sí Y después el caramelo ¿Y no volviste a poner crema de café? Ah, no Ah Ahí se fugó Y bueno Por lo menos están las tres religiosas La próxima vez que rellenes algo en dos texturas La líquida siempre pone un refuerzo de la otra crema Para así Bien Encapsula ese relleno Y es una sorpresa visual y al paladar Gracias, Pauli Gracias Paula ¡Pau! ¡Pau! Es la primera vez que cumplo toda la consigna Que denme un puntito Hoy salvo Pastelera Estrella Seguimos, ahora es el turno de Hernán Espero llegar con ese sándwich Porque tengo más ganas de comerme el sándwich yo Que dejárselo para ellos Veo domingo Merienda Yo tomo té en la merienda Un domingo que merendás esto Y ya después no cenas Te cito y a la cama La torta invertida es de peras Y está rellena y decorada con una mousse de queso mascarpone No me cabe duda que a Dolly Mi merienda le encantó Es súper goloso, rico, húmedo, generoso El pan está espectacular Muchas gracias Hernán, en las religiosas las texturas están bien definidas Está perfectamente la cocción de la masa yugo o profiterol Está crocante el craquelín La crema está riquísima con ese sabor de café y que corta el caramelo Está riquísimo Está riquísimo Muchas gracias Alumnos canalini, diez Gracias Muchas gracias Y me hace sentir muy bien Porque hace muchos días que no venía con una devolución tan linda como la de hoy Es el turno de Gino El jurado va a ver las tres consignas que hay que presentar presentadas Gino se te va a caer No, no, Gino ¿En el antebrazo no traba nada? A mí me van a decir que no voy a poder llevar tres platos yo solo Pero por favor ¿Qué tenemos acá? Tenemos un sándwich con bondiola, tomates confitados, berenjenas asadas, rúcula y una pasta de berenjenas también ¿Estás mejor? Un poco Estoy como, no sé, tengo esta semana la energía está como para atrás Vengo muy caído, siento que no tengo la misma energía que tuve durante todas estas semanas de Bake Off Pero bueno, vamos Este bagel truchito cuando pasé No, no, pero te quiero decir algo Como que se cerró adentro y le quedó como, es como un pan rústico medio de campo Porque te ha quedado la corteza súper crocante Lo de adentro Es como una magia Es para comerlo todo, está muy rico Gino La torta se ve linda porque, bueno, primero me gusta ese dorado Aunque hubo un problema con el caramelo El resto está muy bien, me gusta la cantidad de pastelera porque la parte, digamos, de budino con harina está bien, está como más sequita, entonces la pastelera termina de redondear todo eso Perfecto Bueno, estas religiosas están atacadas, pero están muy ricas, sabor increíble Las mejor doradas hasta ahora, de color Pero a ver, siempre nos falta 100 gramos para el kilo Dolly Dolly, para el domingo, vengo con los 100 gramos abajo del brazo Bueno, hay que dar más en la gala del domingo que es la gala de eliminación, ahí hay que dar todo Así es Qué gracia, Gino Bueno, gracias Vamos que el domingo tiene que salir, tiene que salir Ahora es el turno de Calia Estoy feliz, feliz porque me encanta lo que estoy llevando al jurado ¿Qué hiciste acá, Calia? Acá hice un pan pita con tabule, lomo y yogur con hierbabuena ¿Y la invertida? La rellené con manzana en compota, nueces y chantilly Pero no mezclé todo, una capa, otra capa y otra capa El sándwich está fresquísimo, es una delicia El pan está muy bien, el lomo, la mezcla de hierbas, el yogur La verdad que está, pero muy, muy rico Bueno, muchas gracias Las religiosas están súper prolijas, el crocante está impecable, están preciosas Qué pena que están un poquito grandes Bueno, muchas gracias La invertida está súper fresca, muy fresca Le falta un poquito de power, pero la compota también está riquísima Un poquito más de visualmente de acaramelado arriba y era perfecta Bueno, muchas gracias a mí A vos, Calia Gracias, Calia Gracias Estoy feliz con la devolución ¿Quién te dice que los cinco minutos? Es el turno de Emiliano Tiene colores, tiene sabores, tiene olores ricos Así que voy recontento Este así, le tirás un beso a alguien en el cielo Es... No, se lo dedico a una persona viva Ah, muy bien Es un besito picante El sándwich es de pan de queso parmesano y orégano Tiene pollo al curry Cebolla caramelizada Cebolla morada con limón Papas chip Y una mayonesa de limón ¿Cómo le gusta el limón? Una mousse de limón Arándanos Y las religiosas Yo voy a hablar de las religiosas Están ricas Una pena que no las hayas dorado un poquito más ¿Qué te pareció el sándwich? El pollo al curry está espectacular Pero agregale un poco más de humedad Porque ves que el sándwich Cuando lo cortás ves que ya le falta un poco de humedad Entre el pollo y todo Y el pollo pide Pero en sabores ese pan es espectacular Gracias Bueno, estéticamente la torta es muy linda Los bizcochos me encantan Pero los hubiera hecho más bajito Ok Pero está muy linda ¿Contento de mí? Re contento Bueno, me alegro Gracias 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 ¡Tení! ¡Tení! ¡Vengan para acá! Despedite como corresponde Bueno Ahí está Yo creo que hoy va a estar bastante peleado Quién es el pastelero del día Porque en general a todos nos fue muy bien Se terminó la degustación Creo que nuestro jurado quedó pipón, pipón Porque comieron Muy rico Muy rico Entonces vamos a deliberar Y espero que sea muy buena esta deliberación Yo no quiero decir nada No lo quise presentar así porque no los quiero marcar Pero muy bien o no Muy bien Muy buen cierre de semana También no solo buenos pasteleros Sino que también cocinando Porque los sándwiches estaban espectaculares Hoy el nivel impresionante Todas devoluciones muy buenas Algún detallecito por ahí Pero en general bien Para mí se organizaron muy bien Que dejaron mientras que leudaba el pan Hacían otra cosa Mientras que la torta estaba en el horno Arrancaban con las religiosas Para mí es muy difícil encontrar los peores Hay un muy buen nivel de meriendas Entre nosotros hablamos Y nos queremos comer todos los sándwiches de cada uno Yo creo que va a estar muy peleado por el jurado decidido ¿Y la preparación que se destacó sobre el resto? ¿Quién se gana en los cinco minutos? ¿No les parece que hay tres? Piensen mejor ¿Tres tan buenos? Vamos a comunicarme Sí, vamos Sí, todo que sí Bueno, nuestro jurado ya tomó la decisión De quién será la pastelera o pastelero del día Que se llevará los cinco minutos Para el desafío del día domingo Definición bastante ajustada Bastante difícil Empieza a ser cada vez más delgada la línea Y más difícil para ellos deliberar Pero antes En primer lugar vamos a llamar a A nadie No hay peores Me quedo recontra tranquilo para la prueba del domingo Decisión de nuestro jurado No llamar a nadie en este momento Después de esta degustación Me gustaría por favor, Dolly Para nosotros Como jurados Estamos muy gratificados Muy contentos De lo que se logró en el día de hoy Si bien hay algunos que cometieron errores En algunas de las preparaciones En una o dos Estuvieron impecables Por eso queremos Hoy premiarlos con esto De no llamar a ninguno Porque De alguna manera Estuvieron brillantes Hoy duermo como si fuese la pastelera del día Porque Tener esos halagos De parte de ellos Chicos Ya está ¿Están contentos? Sí Si tenemos ganador del día Tenemos pastelero Pastelero del día Que se va a llevar los últimos cinco minutos Para el desafío inigualable Del día domingo Así que vamos a llamar A Carlos Sorpresa Wow Hernán Otra vez por los cinco minutos La vez pasada Lo gané en el potter y cake Ahora Espero ganarlos en la merienda Y Emiliano Ya bueno, vi Tipo Tres pasteleros Que por lo general son dos Así que la verdad Que re feliz Solamente tenemos cinco minutos Pero ya el hecho de poder cerrar la semana acá Y estar acá adelante Con estas preparaciones ¿No? Fue como un desafío Muchos desafíos en uno Múltiple Sorpresa Técnico Y lo han hecho muy bien Así que Felicitaciones a los tres Gracias Gracias Pau Carlos Hiciste un bagel Delicioso Demostraste que Podés hacer perfectamente No solo dulce Sino también salado Y lograr una mesa De té O merienda Como la que hiciste Gracias Emiliano Pudiste seguir Muy bien Todo el desarrollo Del certamen Digamos De esta competencia Creo que Podés dar Cada día Un poco más Tenés todo el talento Y toda la capacidad Gracias Hernán Tres preparaciones Muy bien logradas Administrate tu tiempo Te estás llegando Con vos mismo Mucho mejor ¿No? Sí Bueno Eso se empieza a notar Y esa torta invertida Que realmente Me encantó Bueno, gracias Estamos a un paso Nada más De la Gala de eliminación Del día domingo Para nuestro jurado Hoy uno de ustedes Se lleva estos cinco minutos Cinco minutos clave En esta instancia De la competencia O de todos Cada vez más exigente Los desafíos Son cada vez más difíciles Pasteleros Quien se lleva los cinco minutos Y se convierte en el pastelero del día Es Hernán Cinco minutos más de esta semana Completaste diez minutos Gracias ¿Contento? No tengo palabras Estoy muy contento con la prueba de hoy Me siento un poco más estabilizado Hace varios días Y es grato recibir las palabras Siempre de ustedes Estoy muy contento Y sí, súper merecido Porque la tarta invertida Tenía una pinta Y esa focaccia Estaba espectacular Felicitaciones a los tres También fue muy difícil Para ellos tomar la decisión Son mínimos los detalles Han podido deslumbrarlos todos hoy Pero bueno Tenemos solamente cinco minutos Y se los lleva Hernán Así que bueno A nuestras estaciones de trabajo El domingo La prueba inigualable Gala de eliminación Voy a tratar de aprovechar Estos diez minutos al máximo Y voy a tratar de que me vaya Ojalá Que súper bien Así se va Un nuevo programa de Bake Off El último programa Último desafío Para convencer a nuestros jurados Que quieren seguir en competencia El domingo Gala de eliminación Donde una o uno de ellos Abandonará la carpa Gracias por estar ahí Y los esperamos el domingo Chau Pasteleras, pasteleros Para el desafío inigualable de hoy Van a tener que hacer Nada más Ni nada menos Que una torta piñata La crema por la cuarta vez No me hagas fuerza ¿Me estás haciendo fuerza? Dejala ahí Dejala Dejala Me estoy ganiendo Apera Me estoy ganando Apera 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 ¡Vamos Argentina Carajo! ¡No! 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 Voy ¿Para qué lado vas a ir? Te veo como así Me va a caer todo a mí ¿No puedo? No Con todo Dale Para nuestro jurado De verdad Que es cada vez más difícil Tomar la decisión Nos vamos acercando A la recta final Y elegir Quién es el pastelero O pastelera Que deja hoy la carpa Fue muy Pero muy discutido